Le damos la bienvenida a Jorge Enrique. Vos y yo envejeciendo, sus fuerzas aumentando, las nuestras disminuyendo. Es que no para el tiempo, es que no para el tiempo. Aún no estamos solos, pero lo vamos sintiendo. Descubro en tu sonrisa, una pregunta camuflada. Si cuando dejen el nido, ya estarán bien preparadas. Es que no para el tiempo, no nos da tregua al tiempo. Los golpes de la vida, siempre seguirán doliendo. Terminaremos la tarea, poquito a poco y con valor. Desde valientes, asustarse y así enfrentarse al dolor. Entonces vos y yo, no nos vamos a rendir. Juntos vamos a seguir, hasta que lo quiera Dios. Nos cuidaremos, uno al otro, como lo hacemos hasta hoy. Yo te prometo, hermosa mía, que de tu lado no me voy. Yo siempre seguiré, siendo tu enamorado, valiente y esforzado, hasta que lo quiera Dios. Escondo en mi sonrisa, lo que a solas he llorado. Que cuando dejen el nido, no estaremos preparados. Es que no para el tiempo, el impasible tiempo. Los golpes de la vida, siempre seguirán doliendo. Terminaremos la tarea, poquito a poco y con amor. Es de valientes, asustarse y así enfrentarse al dolor. Entonces vos y yo, no nos vamos a rendir. Juntos vamos a seguir, hasta que lo quiera Dios. Nos cuidaremos, uno al otro, como lo hacemos hasta hoy. Yo te prometo, hermosa mía, que de tu lado no me voy. Yo siempre seguiré, siendo tu enamorado, valiente y esforzado. Hasta que lo quiera Dios, valiente y esforzado. Hasta que lo quiera Dios, valiente y esforzado. Hasta que lo quiera Dios.